Vamos a pasar a lo que llamamos ahora el bloque de expertos. En esta parte hemos seleccionado a cuatro expertos de TMB que nos van a hacer unas presentaciones para introducirnos a TMB como organización, que nos conocáis un poco mejor y para ayudarnos a enfocar el reto de la hackathon. Empezamos con Michel Pellot, el director de reputación corporativa de TMB y nos hacen las presentaciones para introducir a TMB como organización. Gracias. Buenas tardes. Para mí es todo un placer y un honor estar aquí con vosotros presentando la organización de TMB. Supongo que algunos de vosotros ya sois clientes de TMB o de otro operador de transporte público. No obstante, hablaré de algunos datos que son más de dimensión y esto para que conozcáis mejor la empresa. TMB es una marca, una denominación común que aglutina varias empresas. Las dos más importantes son el Ferrocarril Metropolitana de Barcelona, que es la que gestiona la red de metro en Barcelona y es de donde viene el reto que vamos a trabajar hoy. Y Transportes de Barcelona, que es la red de autobuses de la conurbación de la ciudad de Barcelona. La principal característica que tiene TMB es que somos el principal operador de transporte público en Barcelona, Cataluña, con más de dos millones de viajeros, un día laborable. Somos uno de los pocos operadores intermodales que hay en España, operando la red de metro y autobuses, como dije antes. Y además tenemos otros negocios que por falta de tiempo no podré detallar en esta presentación. En cuanto a la actividad global de TMB que tuvimos el año pasado, empezaré por el número de empleados. TMB tiene un número de empleados de aproximadamente casi 8.500 trabajadores. TMB suministró el año pasado 627 millones de viajes. Esto representa casi el 60% de los viajes que se realizan en la región metropolitana de Barcelona. En este esquema podéis ver lo que significa esto. En la región se mueven más de 1.000 millones de viajes en el año 2019 y de estos 1.000 millones de viajes, casi 630 millones pertenecen a TMB o fueron proporcionados por TMB. En cuanto a la misión, TMB existe para poder ofrecer una red de transporte público que contribuya a la mejora de la movilidad ciudadana y el desarrollo sostenible del área metropolitana, garantice la prestación del mejor servicio al cliente, desarrolle políticas de responsabilidad social, respete un marco de viabilidad y eficiencia económica y ofrezca una solución completa en metro y autobús. En cuanto a la visión, TMB quiere ser una empresa de transporte y movilidad ciudadana que sea competitiva y referente en el mundo. Por su contribución a la mejora de la movilidad en el área metropolitana, a la sostenibilidad urbana y al medio ambiente, por la calidad técnica ofrecida y por la calidad percibida por el ciudadano, por la eficiencia de sus procesos y la optimización de recursos, por la innovación y el uso eficiente de las tecnologías como palanca de mejora del servicio, por la excelencia de sus trabajadores, por el compromiso con la sociedad, los ciudadanos y los mismos trabajadores y por su presencia en ámbitos internacionales. Los productos que ofrece TMB, muy a grosso modo, la red de metro y autobuses, que es el core business del servicio, luego ofrecemos servicios turísticos dentro de la ciudad, como sabéis, Barcelona es una ciudad muy turística y aprovechamos nuestro know-how en movilidad para ofrecer servicios dedicados al turismo, luego tenemos una serie de negocios que llamamos no tarifarios o comerciales que van alrededor del transporte público y finalmente tenemos una unidad de negocio internacional donde ofrecemos nuestro know-how en movilidad y transporte público a nivel mundial. En cuanto al ámbito de actuación de TMB, TMB opera en el área metropolitana de Barcelona, en lo que es la ciudad de Barcelona en sí, más los 10 municipios que están a su alrededor, que pertenecen al área metropolitana. En este plano se puede observar de una manera más gráfica lo que os estoy comentando. Eso siempre dentro del ámbito del sistema tarifario integrado. El sistema tarifario integrado es la manera en la cual podemos comprar billetes de transporte público integrado con todos los operadores. Y estos billetes, y esto es muy importante para los retos que vais a trabajar hoy, no son responsabilidades, no son propiedad de TMB, son propiedad de la Autoridad del Transporte Metropolitano. Por lo cual, digamos, retos basados en los sistemas integrados de tarifario, pues en este momento no es nuestro objetivo dentro del ejercicio de hoy. Aquí veis, bueno, el esquema del sistema integrado tarifario. Otro aspecto interesante, y aquí creo que sí que hay un campo de trabajo importante que podéis desarrollar durante el día de hoy, es la manera como TMB se acerca a sus clientes. Aprovechamos las diferentes posibilidades tecnológicas que existen hoy en día, y así TMB ofrece, pues, desde la clásica website TMB.cat para poder ofrecer información a sus clientes, como la aplicación para dispositivos móviles, TMB App, como las pantallas, canales de distribución que tenemos en trenes, autobuses y estaciones de metro, así como los diferentes canales de las redes sociales, como puede ser Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Además, tenemos un club, como una especie de club para clientes que así lo deseen participar, generalmente son clientes habituales, que se llama el YoTambé. Además, puedes recibir información o interactuar con la empresa a través, físicamente, a través de los puntos de TMB, los puntos TMB, y telefónicamente a través del Cero Días. Como he dicho antes, nos dedicamos también al transporte para turistas. Además, los turistas que vienen a Barcelona, o los visitantes, mejor dicho, que vienen a Barcelona, también usan nuestros transportes habituales, y por lo tanto, también tenemos una serie de elementos, digamos, digitales, orientados a nuestros amigos visitantes. Todas bajo el paraguas de Hola Barcelona, que es la website o la barcelona.com, que está orientado a este servicio. Luego tenemos una aplicación que se llama Barcelona Bus Touristic App. Y además, tenemos canales específicos para turismo en las diferentes redes sociales. Luego tenemos tres websites dedicadas a tres servicios esenciales, o tres servicios especialmente dedicados a visitantes, como puede ser el Bus Touristic, el Teleférico de Montjuic, o el Cataluña Bus Touristic. Bien, esto era, bueno, en cuanto a los dos servicios que damos, voy a ir muy rápido a la parte de autobuses, porque no es objeto de la discusión de hoy. En cuanto a los autobuses, bueno, hablaré sobre todo de dimensiones. Tenemos 1.150 autobuses en servicio, que cubren 102 líneas regulares, y que tienen en total unas 2.600 paradas en el ámbito de actuación, que es aquella zona que os explicaba al principio, del área metropolitana de Barcelona. En esta área tenemos 2.000, más de 210, perdón, kilómetros de carril bus, lo que permite agilizar la velocidad comercial y realizar los viajes de autobús de una manera un poco más óptima. Ahora entraré más al servicio de metro. En cuanto a dimensiones, pues operamos ocho líneas de metro, de las cuales cinco son convencionales, lo que llamamos otros convencionales, tres son automáticas. El número total de kilómetros que tiene la red de metro es un poco más de 120 kilómetros. En estos 120 kilómetros tenemos 160 estaciones y durante la hora punta circulan unos 160 trenes. En cuanto a la accesibilidad de la red de metro, el 91% de la red de metro está adaptada para personas con movilidad reducida. Es un dato que, a pesar de no llegar al 100%, que es lo que nos gustaría, es un dato que nos llena de orgullo, dado que la red de metro de Barcelona es muy antigua. Hay líneas y estaciones inauguradas en 1924 y cuya adaptabilidad no es tarea sencilla. Antes hablaba del metro automático, casi el 30% de nuestras redes es una red de metro automático. Eso quiere decir que los trenes no tienen conductor, las estaciones, a pesar de que sí que tienen personal, no son obligatorios, que deben estar ahí de manera obligatoria. Y esto lo que hace es ofrecer un mejor servicio. ¿Por qué? Porque podemos adaptar el servicio que ofrecemos a la demanda real de cada momento de la red. Estas son las cinco líneas o sublíneas que son automáticas. Por supuesto, las líneas automáticas son 100% accesibles porque son de relativa a moderna construcción y cuando fueron construidas, ya fueron construidas con criterios de accesibilidad. Y además están altamente interconectadas con otros servicios, otras líneas de TMB y de otros operadores, teniendo en este momento 10 interconexiones. Anhelamos que en el futuro, muy próximo, y depende mucho de cómo vaya nuestra economía, poder acabar el bucle línea 9 y línea 10, que va a unir el tramo, que va a unir zona universitaria consagrera, mejorando de manera importante la operación de la red de metro de Barcelona. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. En la presentación, devuelvo la palabra a mi compañero, Jordi Micas. Gracias. Muchas gracias, Michel, por la presentación. Vale, la siguiente presentación nos la hará Óscar Playa. Él es el director de operaciones de la red de metro y nos va a contar la experiencia que hemos vivido estos últimos meses a raíz de la COVID. La verdad es que ha sido uno de los retos más difíciles que hemos vivido en los últimos tiempos. Y él nos contará la forma como lo hemos afrontado, las soluciones que vamos encontrando en el camino y nos va a explicar un poco cómo estamos saliendo de este reto. Óscar, Juan Boguí, esto te hubo. Hola, buenas tardes. Para mí es un honor poder participar como presentador en esta hackathon de lo que es el reto principal que hemos tenido, yo diría prácticamente casi en la historia de Metro, este 2020. Básicamente, pues me ha tocado a mí, de momento no habíamos hablado prácticamente del COVID, excepto las chicas de Franciscana que han comentado el tema de hacer la hackathon de manera presencial, que es lo que estaba prevista. Pero es la realidad que tenemos. Y Metro de Barcelona se ha tenido que adaptar a esta situación, modificando la oferta dependiendo de diferentes restricciones que hemos tenido a lo largo de estos meses, desde marzo que empezó la pandemia y se decretó el estado de alarma en España. Un poco la presentación es, vamos a ver en qué situación estábamos antes de la pandemia, cómo ha impactado la pandemia en el Metro de Barcelona, qué factores operacionales han sido claves en la adaptación del Metro de Barcelona en esta situación de pandemia y acciones que hemos realizado para adaptarnos. siempre con el objetivo de garantizar en primer lugar la salud de nuestros trabajadores y de nuestros usuarios y en segundo lugar, el recobrar la confianza de aquellos usuarios que, debido a la situación que hemos vivido y que desgraciadamente estamos viviendo, pues han dejado de utilizar el transporte público. En la siguiente slide, bueno, ya mi compañero, Michael Peyot, prácticamente ya ha ido a través de estos datos. A mí sí que me gustaría enfatizar que antes de la pandemia, antes del inicio de la pandemia, en Metro, solo en lo que es Metro de Barcelona, estábamos en 1,4 millones de validaciones diarias. Esto es un dato importante y con un crecimiento que veníamos sustentado después de la crisis económica que, pues por diferentes factores, pues tuvimos también un crecimiento más plano. Es decir, justo antes de la pandemia teníamos ya un crecimiento importante de usuarios diarios en la red de Metro. En el resto de datos, pues mi compañero Michael Peyot ya ha ido prácticamente a alrededor. A mí sí que me gustaría, aparte de esto, enfatizar también que TMB es el líder de movilidad en lo que es el área metropolitana de Barcelona, con el 60% de los viajes del área metropolitana y de esos, Metro de Barcelona se lleva el 40%. Por tanto, realmente, y como ha comentado también mi compañero Jordi Picas al principio, es realmente el core de la movilidad en la región del área metropolitana. ¿Vale? Bien, en la siguiente transparencia podemos ver el impacto que ha tenido la pandemia en el Metro de Barcelona. Aquí os hemos preparado un gráfico donde se ve, pues, empezando en marzo y este, bueno, acaba en junio que fue básicamente toda la fase de desescalada. Partimos de ese 1.400.000 validaciones diarias. Aquí vemos la caída en color lila de las validaciones que sufrimos. Vemos la fase de confinamiento hasta principios de mayo con una caída del 91% de validaciones. Las restricciones también que se nos impusieron para contener la pandemia en el transporte público con ocupaciones por debajo del 33%, tanto en trenes como en andenes. y, bueno, diferentes, pues, hitos, ¿no?, que han ido surgiendo también como la obligatoriedad de la utilización de mascarilla en el transporte público. En la fase de desescalada vemos ya, pues, un pequeño crecimiento sostenido en el tiempo, pero pequeño, de validaciones hasta llegar, a día de hoy, que estamos ya alrededor del 60-62% de validaciones diarias respecto al mismo tiempo del año pasado. Esto en el global del día y este porcentaje aumenta prácticamente hasta el 75% en la hora punta de la mañana y en la hora punta de la tarde. Por otro lado, en esta transparencia mostramos también la oferta. Es decir, justamente para contener la pandemia hemos tenido que tener una oferta muy por encima de la necesaria para la demanda que teníamos justamente para cumplir con los requerimientos de contención de pandemia en el metro de Barcelona. Por tanto, como veis, esta diferenciación, pues, hay un margen muy importante entre lo que es la necesidad, entre lo que ha sido la necesidad de movilidad y la oferta que hemos dado al metro de Barcelona. Eso ha permitido que los usuarios durante toda esta fase tengan la seguridad de distancias para evitar contagios. Los principales motivos de desconfianza, pues, ya lo he comentado antes, el miedo a contagiarse, evitar las masificaciones y mantener la distancia social. El transporte público, por sí, su naturaleza, es el mover mucha gente. Es decir, al final, ya decía Jordi al principio, hay momentos que en la época pre-COVID pues teníamos mil personas dentro de un tren y andenes, pues, también con una densidad realmente alta. La propia naturaleza es de transportar mucha gente, ¿no? Por tanto, justamente, el efecto COVID ha sido al revés, ¿no? El no tener masificaciones, el intentar mantener una distancia social. Y las acciones más relevantes que hemos llevado a cabo para nuestros viajeros, pues, han sido el incremento de limpieza y desinfección, tanto de trenes como de todo el equipamiento de las estaciones. El aumento de la capacidad del transporte en la red de metro. Actualmente, hemos crecido respecto a la época pre-COVID alrededor, dependiendo de la franja horaria, entre un 20 y un 11% nuestra capacidad de transporte. Esto, pues, ha sido el inyectar actualmente todos los trenes que Metro de Barcelona tiene disponibles a la ciudadanía, a los viajeros, para intentar mantener esas medidas y contención del contagio dentro del transporte público. y, por otro lado, un hito importante ha sido también la utilización obligatoria de la mascarilla, que, con nuestras comprobaciones que realizamos, estamos en un 99, por no decir el 100%, por 100, de viajeros de utilización de la mascarilla en nuestros viajeros. En la siguiente slide quiero mostrar un vídeo que refleja, justamente este vídeo es la, una semana en la desescalada y aquí tenéis la red de Metro y veréis la semana, en este caso, del 25 al 31 de mayo del 2020 y este vídeo lo que intenta mostrar, veis aquí colores amarillos, naranjas y rojos, lo que intenta mostrar es la densidad y la necesidad de movilidad y de aumento de capacidad en la red de Metro de Barcelona. Es decir, ¿dónde se concentra? Aquí vemos toda la red de Metro desde la parte más sur que es el aeropuerto hasta la parte más norte en Badalona y Santa Coloma. Y como veis, realmente la necesidad de aumento de capacidad se produce en la zona centro de la ciudad y especialmente en las líneas 1 y 5 que son las líneas que ya en la época pre-COVID tenían una densidad y una ocupación más alta tanto en el interior de los trenes como en los andenes. ¿Podemos pasar, Ana? Ya antes de la época pre-COVID y justamente por la necesidad de aumentar la capacidad Metro de Barcelona ya implementó una serie de medidas que justamente en la época COVID nos han ido muy bien a la hora de mejorar la capacidad y aumentar esa capacidad de transporte en nuestra red de metro. Por un lado, nuestra organización nos da una flexibilidad operativa. Por una parte, como ha comentado mi compañero Michel Peyot, tenemos un 30% de nuestra red automatizada. Eso nos da una flexibilidad en el momento de poder inyectar trenes de forma automática en caso de necesidad y por otra parte y en el caso de líneas convencionales de la línea 1 a la línea 5 nuestra organización se basa en lo que llamamos agente único. Este agente único son empleados que tanto realizan trabajos de conducción de trenes como de atención al cliente en estaciones. Esto, esta flexibilidad operativa nos ha permitido el poder tener personal para poder sacar toda la flota de trenes al servicio de nuestros viajeros. Por otro lado, ya en la época pre-COVID diseñamos también una plataforma melliza al sistema de movilidad, es decir, al sistema real de movilidad, que nos ha permitido hacer diferentes estudios en cuanto a objetivizar los datos de ocupación tanto a nivel de ubicación, es decir, de línea, de estaciones, como a nivel también temporal en nuestra red de metro para, de esa manera, poder aumentar la capacidad de movilidad. Esto nos ha permitido también hacer predicciones de demanda y poner el mejor escenario operativo en cada momento y en la época de la crisis COVID ha sido una herramienta de gran utilidad. Y como tercer factor operacional clave que ya pusimos en marcha antes de la época COVID y que hemos continuado y reforzado después, es decir, en estos momentos, es lo que llamamos la oferta all-in. Normalmente una línea de metro, una red ferroviaria, suele tener una serie de trenes de retén en el caso de fallo de trenes que están en servicio comercial. Pues Metro de Barcelona en la línea 1 y la línea 5, que como habéis visto en el vídeo anterior, son las dos líneas que tienen una mayor demanda y por tanto necesitábamos tener una mayor capacidad de movilidad, decidimos en el año 2018 de poner en marcha este programa que se basa en poner en circulación en hora punta de la mañana todos los trenes disponibles que hay en estas dos líneas. Por tanto, esto significa que no tenemos tren de retén, pero por otro lado, todos los trenes que tenemos los tenemos de cara a nuestros viajeros. en cuanto a datos objetivos que hemos podido analizar en estos últimos dos, tres años de la herramienta de simulación que tenemos es básicamente la ocupación de trenes. Esto nos ha permitido pensar ya antes de la época COVID en diferentes maneras de operar. como veis en este gráfico tenéis la línea 5 que es una de las líneas juntamente con la 1 que como he dicho antes tenemos más pasaje. Tenéis aquí la longitud de la línea desde Cournallá Centra hasta Vallebrón pero realmente donde tenemos una ocupación y una necesidad de aumento de capacidad está en el tramo central. Lo veíamos también en el vídeo con los colores. Es decir, está básicamente en 10 estaciones y en diferentes horarios de nuestro servicio comercial. Nuestra manera de operar de forma tradicional es el dar la misma frecuencia y la misma capacidad de movilidad en toda la línea cuando realmente el problema de capacidad y el aumento real de capacidad lo tenemos en un tramo. Eso pues nos ha hecho pensar nos hizo ya pensar antes de la época pre-COVID pero el COVID nos ha dado la oportunidad de intentar optimizar e intentar también pues adelantar una serie de propuestas más disruptivas desde un punto de vista operacional. ¿Vale? Y aquí en este caso voy a poner encima de la mesa dos de estas propuestas que estamos evaluando en Metro de Barcelona. Por una parte tenemos lo que denominamos skip-stop esta es una operación distinta de la que tenemos hoy en día aquí vemos la línea 5 de nuevo y este skip-stop se basa en que hay trenes que no paran en todas las es decir hay trenes que paran en una estación sí y en otra no y otros trenes que paran en las estaciones donde el tren anterior no ha parado. Básicamente es como definir dentro de una misma línea física dos líneas virtuales donde en el tramo central que tenemos mayor capacidad de movilidad paran todos los trenes de las dos líneas sublíneas virtuales y en los extremos o en aquellas estaciones donde no tenemos tanta necesidad del aumento de la capacidad pararía en unas estaciones una sublínea virtual y en otras y en otras estaciones la otra sublínea virtual. De esta manera con los datos que tenemos de simulaciones nos permitiría incrementar en un 11% la capacidad de movilidad en el tramo central esto significaría y equivaldría aproximadamente a tres trenes y nos permitiría también reducir en nueve minutos el tiempo de vuelta eso significa que podríamos tener una frecuencia mucho más alta de la que tenemos hoy en día. Esto que nos permite pues nos permite ya más focalizados en el COVID en evitar masificaciones por tanto en intentar pues mantener más distancia social y por tanto disponer de más espacio. otra de las acciones que también estamos valorando es el hacer un doble carrusel es decir un carrusel concéntrico dentro de un carrusel habitual. Aquí en este caso tenemos la línea 1 tenemos también pues en la zona central que es donde tenemos mayor necesidad del aumento de la capacidad tenemos por un lado el bucle marcado en rojo que sería el carrusel habitual y el modo de operación habitual en esta línea y tenemos en rayitas tenemos el bucle concéntrico. Esto significa pues que un tren de cada dos daría la vuelta en este caso por ejemplo la estación de la Sagrera y haría el recorrido desde la estación de la Sagrera hasta la estación de torrasa de manera que doblaríamos la frecuencia de paso en aquella zona céntrica en aquellas estaciones donde tenemos necesidad de aumento de capacidad. Obviamente todas estas propuestas disruptivas a nivel de operación tienen pues una repercusión en cuanto a la información del servicio de movilidad del usuario y realmente pues el usuario de metro está acostumbrado a llegar a la estación ya en la línea 9 y la línea 10 tenemos pues ya empezamos a tener diferentes opciones de operación porque ya tenemos estaciones donde paran trenes con diferentes destinos pero la línea convencional pues el usuario llega a la estación y todos los trenes van hacia el mismo destino con el mismo final por tanto hay que hacer una integración muy importante entre estos modos de operación y lo que es la información al usuario Otras acciones que hemos realizado ya no tanto relacionadas en el modo de operación pero sí a nivel de limpieza pues han sido desinfección como comentaba antes a nivel de trenes y a nivel de todos los sistemas de estaciones controles también de uso de mascarilla operativas de distribución de los pasajes del pasajero en los andenes para que no haya acumulaciones señalización en las estaciones y en trenes hemos también mejorado la información al pasajero y la potenciación de la atención en remoto y como os decía al principio el objetivo de todas estas actuaciones es volver a recuperar la confianza de nuestros clientes sobre todo en el metro de Barcelona que como comento es el core de la movilidad del área metropolitana Jordi hasta aquí mi presentación buena suerte a todos muchas gracias Oscar el siguiente experto que nos va a presentar es Francesc Pelana él es el responsable de projectes de transformación digital y nos va a hablar de las tendencias del futuro de la movilidad Francesc involucrado en toda la organización de la hackathon y lo único que lamento es no poder acompañaros estar en persona todos pero sí que os acompañaré también hasta el final del proceso las presentaciones anteriores yo creo que nos han servido han servido sobre todo para tener un buen contexto de lo que es ATMB de lo que es metro y del impacto que ha tenido algo tan fuerte que ha tenido un impacto en todas nuestras vidas como el COVID en una organización tan compleja como metro yo lo que os propongo es un viaje diferente es un perdón creo que tenía silenciado el micro mucha transformación digital pero al final me he dejado el micro apagado perdonad lo que os decía es que mis compañeros anteriormente os han puesto las bases para que conozcáis bien tanto lo que es el metro como para el impacto que tiene una cosa tan importante como ha sido la COVID en una operación tan compleja como el metro y yo os quiero llevar a un viaje diferente os quiero llevar a un viaje de la evolución de la movilidad y la ciudad de Barcelona en particular este es un viaje que probablemente nos llevaría dos cuatro horas tranquilamente estuviéramos en persona daría pie a mucho debate o lo vamos a hacer muy rápidamente a velocidad de crucero en 20 minutos y me voy a centrar mucho en lo que es la movilidad eliminando algunos factores como económicos y sociales por el camino y teniendo en cuenta que me quiero centrar sobre todo al final en el reto poner foco en el reto para ello empezaremos hablando del paradigma del coche y empiezo con una adivinanza una adivinanza que va a ser retórica porque sé que no vais a poder responder pero la pregunta sería la foto de la izquierda dónde creéis que es y qué es el esquema de la derecha la foto de la izquierda es ni más ni menos que la Plaza Nova de Barcelona en los años 60 que está justo tocando a la catedral y a la calle de la Bisba y fijaos lo que era esto en aquellos años y fijaos lo que es ahora y la foto de la derecha es mucho más actual es tan actual como que es del mes de junio de este año y es la cantidad de dinero que el gobierno español ha puesto para la industria automovilística y poner me refiero a ayudar incentivar etcétera que son 3.750 millones de euros y el dinero que puso en junio para el transporte público en España que son 800 millones de euros con esta pequeña adivinanza lo que os quiero explicar es que en España y en Barcelona en particular llevamos más de 50 años de lo que yo llamo la cocheficación de la ciudad que es ni más ni menos que ceder el espacio de la ciudad totalmente al coche y que por otra parte después de 50 años o 60 años el sector del automóvil sigue siendo un sector estratégico para el país de tal manera que hay que seguir invirtiendo dinero en él pero probablemente este modelo ha llegado a una fase de agotamiento con lo cual la industria automovilística nos está proponiendo en la actualidad y de manera hoy en día ya de manera muy potente el coche eléctrico hace años que íbamos oyendo de él pero ahora es cuando podemos ya ser usuarios el coche eléctrico lo que hace es eliminar básicamente dos de los mayores problemas de la industria automovilística hasta la actualidad que son las emisiones de gases nocivos y los ruidos que en la ciudad son muy molestos pero a mí me gusta del coche eléctrico hablar de Tesla y no porque sea el hype sino porque y aquí lo veis en esta noticia de 5 días creo que fue en el mes de julio que Tesla pasó a ser la empresa automovilística mayor valorada cuando es la empresa que fabrica que fabrica no sé si unas 200 y pico mil unidades al año comparado con los millones que fabrica Toyota por ejemplo y además y esto dicho por expertos la calidad de fabricación no es la misma que puede ser la de Toyota o el grupo Volkswagen y esto ¿por qué es? esto es y un analista lo leí hace también un tiempo que decía que los grandes inversores estaban invirtiendo en Tesla pero no por sus coches o por la capacidad de ventas de coches en el futuro sino porque Tesla promete que va a cambiar el mundo como lo han hecho otros con lo cual el negocio automovilístico nos está diciendo muy bien hemos tenido una posición predominante de los últimos 50 60 años en España pero además ahora vamos a cambiar el mundo ¿y cómo van a seguir cambiando el mundo? pues en el futuro con el coche autónomo el coche autónomo además introduce la seguridad ¿vale? elimina el factor humano de la conducción con lo cual se eliminarían muchos accidentes la mayoría de ellos y atropellos y además se introduce o sigue con el concepto que siempre nos vende la industria automovilística de la libertad ahora no solo podremos ir en coche que nos permite ir prácticamente de puerta a puerta sino que lo podemos hacer leyendo estudiando viendo un hackathon o viendo una película de Netflix pero yo tomando este ejercicio que nos propone la industria he hecho otro ejercicio y sobre esta foto que es una foto en un día cualquiera entre semana por la tarde de la gran vía de Barcelona al fondo de la plaza España lo que he hecho es una simulación de cómo sería esta misma calle con coches eléctricos y cómo sería esta misma calle con coches eléctricos y autónomos y el resultado de la simulación es el siguiente esta sería la misma calle con coches eléctricos y esta sería la misma calle con coches autónomos con lo cual el problema para la ciudad sigue siendo el mismo sigue siendo que gran parte de la superficie hábil de la ciudad está dedicada a estos cacharritos de una tonelada y media en constante movimiento pero además no solo es cuando se mueven sino que en media el 97% del tiempo de uso de los coches de uso no de vida de los coches el 97% están aparcados y parte del 3% del tiempo que no están aparcados lo hacen dando vueltas para buscar espacio con lo cual esto implica que el modelo de ciudad debe ser así debe seguir con los últimos 50 años debemos plantear los nuevos modelos si la foto anterior hacemos una metáfora gráfica de ella tendríamos este dibujo este dibujo a mí la primera vez que lo vi me impactó mucho porque en él realmente vemos el impacto del automóvil haya humoso en lo que es la vida diaria de la ciudad teniendo en cuenta que las ciudades y cuando hablo de ciudad y cuando hablo de Barcelona por favor entendamos el área de influencia de Barcelona las ciudades colindantes a Barcelona que prácticamente son un continuo aquí vemos y teniendo en cuenta que cada vez hay más población en las ciudades el impacto que tiene el uso que hace el coche del espacio público en los peatones es que el impacto no es solo que tengamos poco espacio y a veces hasta de mala calidad o de menor calidad sino que es que muchas veces incluso tenemos que pedir permiso por utilizar este mismo espacio ¿qué ha pasado? obviamente en los últimos años la sociedad civil en particular se ha alzado contra este modelo de ocupación de la vida pública y todo empieza por una cuestión de salud la contaminación mata es un hecho es así habría que ponerlo como las tarjetillas del tabaco prácticamente y fijaos en esta encuesta que pongo aquí que la mayoría de los habitantes de las ciudades españolas son los azules más oscuros y los más claritos estarían de acuerdo en ceder parte del espacio público de los coches a que no sea para coches para mejorar la salud pública obviamente hay mucho lobby detrás hay mucha industria detrás hay muchos intereses económicos intereses y también sociales con lo cual esto es una cuestión de años de años hasta que llegamos a iniciativas como la zona de las chasas de misión de Barcelona que yo creo que que todos debéis conocer bien a Madrid Central en Londres fue mucho antes e incluso es bastante más más restrictivo o y esto quizás también muy reciente a las superillas que ambas ambas iniciativas nacieron con con polémica por estas presiones y yo diría prácticamente que están aún testando pero ¿qué ha pasado entre medio? pues nos ha venido el rodillo del COVID del rodillo del COVID y este también este cómic lo he utilizado alguna vez me encanta la gente en el despacho sentada diciendo que la transformación digital o si quitamos digital que la transformación o la transformación de la movilidad o de las ciudades aún le falta tiempo por lo tanto oiga estemos sentados y hagamos cositas poco a poco pues no no señores el COVID bueno ya no voy a hablar mucho del COVID porque tampoco quiero que sea el eje de este reto pero nos ha obligado a espaciar nosotros tenemos espacio para respirar para tener salud con lo cual todas las ciudades del mundo prácticamente que he revisado muchos casos han realizado multitud de de acciones de urbanismo que se llama táctico para favorecer que las las personas puedan caminar con mayor espacio y el uso de medios de transporte como la bicicleta solo voy a poner un ejemplo que no es Barcelona el de París porque me parece admirable y sumamente llamativo esta foto la foto de la derecha es la Rue de Rivoli perdón por mi francés que es una calle que yo bueno la última vez que estuve en París o las veces que he estado en París me fascinaba negativamente porque es una calle que está al lado del Sena cerca del Louvre en una zona supercéntrica y era como una autopista de coches siempre llena a todas horas del día pues resulta que la alcaldía de París decidió hacer esta calle prácticamente toda liberada para la bicicleta y ellos han medido en hora punta cuántas bicicletas pasan por aquí y consiguen cifras de mil bicicletas por hora que realmente es una barbaridad me parece un ejemplo de éxito un caso de éxito y sale en muchas partes pero en Barcelona quizás lo conozcamos mejor porque estamos lo tenemos más cerca y también lo podemos conocer porque ha habido polémica en los medios por lo menos y en algunos usuarios se han cerrado calles o en la teoria diagonal por ejemplo es esta foto se han pintado los famosos colorines y se ha quitado espacio al coche y fijaos lo que quizás años de discusiones no conseguía el COVID ha conseguido que toda esa superficie que hablábamos al principio dedicada a estos bichitos metálicos que dan vueltas por ahí pues se haya reducido sensiblemente en Barcelona pero esto realmente ha sido una cosa del COVID ha tenido éxito cuando los hemos desescalado y hemos hecho algo de vida normal pues yo como siempre digo a ver qué dicen los datos y hay un dato que a mí me encanta y son estos dos uno es que las bicicletas de compra agotaron llegó un momento que agotaron stocks las de menos de 1500 euros yo creo que no había ni una en Barcelona a la venta probablemente alguno me corrija pero creo que no había ni una y de más caras también costaba mucho encontrarlas pero es que además y esta noticia fijaos desde hace poquito de hace escasamente una semana que el aumento de usuarios del biching lo ha llevado prácticamente al colapso o a morir de éxito con lo cual esto quiere decir que ostras si a la gente transformamos el urbanismo la gente responde y la gente ya sea por COVID o no o por hacer más deporte la gente aprovecha ese espacio que le damos en la ciudad con lo cual y este dibujo está sacado de la web del ayuntamiento el ayuntamiento también nos hace esta pregunta retórica que la pregunta es ¿qué modelo que queremos? ¿un modelo como el que habíamos visto antes en las fotos que os enseñaba de gris de cemento dedicado al coche y sobre todo a la movilidad motorizada y privada o queremos un espacio público con más espacio para el transporte público con carriles bici con zonas más ajardinadas en el que el peatón sea también mucho más protagonista y es obvio que en la mayoría de los casos la pregunta se responde se responde sola ¿vale? con lo cual vamos a un modelo ¿vale? y esto probablemente tardaremos tiempo por fortuna y esto es una opinión personal yo creo que el COVID ha servido para dar este empujón definitivo que falta pero vamos a un modelo como el que veis en la foto es un modelo en el que las emisiones sean prácticamente cero en el que el sonido sea solo prácticamente de la gente que habla por la calle en que haya máxima seguridad porque muchos de los medios de transporte serán autónomos pero los que no sean autónomos tendrán un carril segregado con lo cual maximiza mucho la seguridad y esto esta foto este render podría ser perfectamente la diagonal de Barcelona yo me lo imagino tal cual con lo cual el modelo de ciudad del futuro y espero que el futuro no sea muy lejano es un modelo de una ciudad mucho más vivible ¿no? y me encanta el término en inglés liveability este la vivibilidad de la ciudad dicho todo esto ¿cómo encaja este cambio cambio urbanístico cambio de modelo de ciudad acelerado por el COVID en la movilidad? pues el ayuntamiento de Barcelona también lo tiene lo tiene muy claro en el plan de movilidad urbana que hace poco presentaron seguramente lo podéis encontrar en internet pero el ayuntamiento quiere y cuando dice quiere quiere decir que ha hecho un plan y cuando ha hecho un plan quiere decir que va a hacer actuaciones quiere que la movilidad a pie crezca que la movilidad en transporte público crezca pero sobre todo quiere que crezca la capacidad de la gente de ir en bicicleta o en patines lo que nosotros a veces llamamos la micromovilidad y sobre todo quiere y aquí ya enlazamos con lo que decíamos antes la ocupación del coche quiere que el uso del transporte privado motorizado baje en un 25% que tenemos aquí tenemos un cóctel tenemos un cóctel fabuloso en barcelona porque tenemos por una parte el ayuntamiento nos propone un modelo ciudad y ya va a hacer actuaciones en este sentido en el que haya menos espacio para el vehículo privado en el que haya barreras con la zona de bajas emisiones con quizás probablemente y es así más problemas para aparcar cada día con más espacio dedicado al transporte público de superficie con más carriles bici para la micromovilidad y con más espacio dedicado a peatonos y si esto lo ponemos en este cóctel ponemos la salsa de barcelona que es una ciudad con un tamaño medio con un clima súper benigno con una orografía aunque tenemos montaña yo diría que es montañita además vivo por arriba pero es una ciudad bastante plana y con un urbanismo realmente que da gusto ir por la calle de lo bonito que es y que se nota que soy de barcelona pues en este cóctel tenemos que el transporte de superficie es realmente muy atractivo es decir cada vez será más rápido más fácil más seguro utilizar cualquier medio de transporte por la superficie por una parte tendremos y aquí lo veis a la izquierda lo que podemos llamar el backbone de superficie que son los medios de mayor capacidad y que hacen recorridos más largos como puede ser el autobús que en el autobús está haciendo un importante esfuerzo por introducir energías limpias como la electricidad y el hidrógeno y el ayuntamiento a su vez juntamente con nosotros está haciendo un gran esfuerzo en liberar estos carriles bus y hacerlos cada vez más segregados para que la velocidad sea mayor teniendo menos interacción con el coche y por otra parte en breve de hecho ya está anunciado tendremos el tramo central del tranvía con las primeras estaciones que llegan hasta Verdaguer por otra parte la micromovilidad el bici la bicicleta la bicicleta compartida los patinetes eléctricos que en otros países con ciudades más extensas tienen clarísimo el concepto de que son elementos de primera o última milla es decir alimentadores del backbone de transporte en Barcelona al ser una ciudad tan pequeña o tan mediana y con el clima que tiene yo creo que pueden ser y de hecho lo son de facto transportes que van de extremo a extremo para el viajero además en un futuro y no muy lejano podremos tener aquí esto que veis abajo pues esta especie de híbrido entre tranvías y autobuses pero que además son eléctricos y autónomos o estos también estos autobusitos pequeños que pueden hacer también de última milla por ejemplo en polígores industriales como la zona franca o en barrios de montaña como la Saludo Torre Baró donde la orografía es realmente complicada y además en la superficie también tenemos el sharing de coches eléctricos o de motos eléctricas y aquí pongo un interrogante porque obviamente ellos seguirían ocupando un espacio importante de superficie con lo cual vamos a tener un abanico y una capacidad de elegir modo de transporte a Barcelona que realmente nos va a hacer preguntarnos al final cuál es la mejor opción para ir de A a B para ir de nuestro origen a nuestro destino va a ser este va a ser aquel en función del clima en función del precio una combinación de ellos cuál va a ser para esto y esto sí que yo lo veo algo que probablemente sea disruptivo hace ya unos años que se acuñó el término de movilidad a service en el cual se pone al cliente en el centro de las decisiones de movilidad y se pone habilitado obviamente por la tecnología y el movilidad a service podemos decir que es una aplicación en la que desde la planificación del viaje hasta la reserva el pago y la gestión del propio viaje y luego obviamente opiniones etcétera lo realiza esta aplicación y para mí la etapa clave y la etapa en la que en este reto nos tenemos que fijar y nosotros como metros nos tenemos que fijar también es que esta aplicación que puede ser pública privada y diferentes ejemplos es la que te propone en función de tus necesidades o criterios que hayas definido o atributos que tú quieras te propone una propuesta de valor de viaje es decir te propone un itinerario de A a B en función de lo que tú hayas definido con lo cual aquí el cliente tiene el poder total de decisión en sus manos y yo lo y aquí me tomo una pequeña licencia y yo lo comparo a un marketplace de movilidad o sea al cliente se le ofrece todo un conjunto toda una serie de elementos de movilidad a su disposición y él solo tiene que elegir con lo cual vamos a en el futuro vamos a tener que competir y hablo del futuro pero hay ciudades como Helsinki o Viena en las que esto ya está funcionando con lo cual al final si sumamos todo lo que he comentado ciudades cada vez con más espacio en superficie para el transporte público otros transportes y el peatón si además añadimos nuevos medios de movilidad añadimos un marketplace va a ser fácil que a nuestro cliente histórico o que repito lo que ha dicho Michael y Oscar antes somos el medio de transporte mayoritario en la zona metropolitana de Barcelona pero se va a sentir atraído por otros medios de transporte con lo cual como encajamos nosotros en todo esto porque hasta ahora he hablado mucho de la superficie la adaptiva que va a ser y con lo cual os propongo hacer ahora un pequeño transbordo de todo este mundo de la movilidad en superficie y daros unas claves sobre nosotros unas claves que algunas algo ya han comentado mis compañeros pero las quiero relacionar mucho con lo que he hablado yo anteriormente y sobre todo con enfocaros más en el reto la primera clave para mí es y esto lo ha comentado Jordi al principio de la presentación de la sesión de hoy es que el metro sigue siendo la opción más eficiente para transportar una alta capacidad de personas y una ciudad densa como Barcelona en la cual hay millones de movimientos de desplazamientos diarios sigue siendo así y para muestra es una foto que es del norte de Estados Unidos pero yo creo que es muy gráfica y explica la eficiencia en el uso del espacio urbano de un medio de transporte u otro para mí esta es una clave principal la segunda es que obviamente nosotros hemos sido un metro y Oscar yo lo apuntaba con el COVID que a la fuerza hemos tenido que hacer muchas cosas pero somos un metro que tenemos prácticamente este año de historia pero que estamos en constante evolución y mejora por ejemplo hace algo más de 10 años pusimos en servicio las líneas automáticas que los que no habéis estado os recomiendo que visitéis porque son una referencia en el mundo también en estas líneas pusimos en servicio las puertas de andén que nos ayudan a dotar de más seguridad y climatizar los andenes la red ya veremos depende cómo acabe la economía en el país pero estaba previsto que el 100% de la red en 2024 fuera accesible estamos trabajando ya y esto es una maqueta real de madera y metal y plástico en el tren del futuro un tren muy centrado en el cliente y también esto lo comentaba Oscar estamos dando cada vez más información al cliente no solo en canales virtuales sino en canales en las estaciones y estamos dando cada vez más información al cliente y como no somos una red antigua vieja y es un orgullo pero eso implica que tenemos tramos de vías de túnel muy antiguos y estaciones también muy antiguas con lo cual continuamente trabajamos en la renovación de nuestra red por otra parte hay una serie de retos que ya los tenemos aquí los tenemos a tocar a la esquina y no quiero decir con esto que sean los retos a los que tengáis que dar respuesta en este hackathon pero quiero ilustraros un poco cuál es nuestro futuro esto lo ha comentado Oscar el esfuerzo que hemos tenido que hacer en el COVID para adaptar nuestra oferta de transporte y mantenerla ha sido yo diría que sobrehumano el esfuerzo pre-COVID también lo era y el esfuerzo post-COVID seguirá siendo porque la oferta de transporte dar la mejor oferta de transporte posible a los ciudadanos es el leitmotiv de nuestra compañía pero además tenemos que luchar y utilizo la palabra contra el vandalismo cuyas acciones van totalmente en contra de la oferta que proporcionamos en breve y es un proyecto que será muy significativo se empezará a implantar la T-Mobilitar que es un proyecto que es externo a TMB en el cual somos clientes pero que vale la pena mencionar porque no solo supondrá el salto a la validación sin contacto que ya hay en otras ciudades sino que a futuro puede ser el germen y la herramienta para por qué no tener un más en Barcelona o en Cataluña estamos trabajando no solo en la remodelación de estaciones como comentaba antes sino en diseñar la estación del futuro también poniendo al cliente en el centro porque muchas de nuestras estaciones son totalmente funcionales pero probablemente no están pensadas para un entorno en el que estamos actualmente también lo ha comentado Michael al principio esperemos que más en breve que en un futuro cerremos la línea 9 de una vez con lo cual demos alternativa de movilidad a la línea 5 y la línea 1 que Oscar comentaba que estaban tan saturadas y que para nosotros supondrá un reto mayúsculo en aumentar el número de trenes y de procedimientos operativos también prolongaremos la línea 4 y la línea 1 uno de los mayores retos yo creo que nos enfrentamos es pasar transformarnos a una organización que toma sus decisiones basadas en los datos y que seamos capaces de predecir de predecir cosas para tomar mejores decisiones nosotros tenemos una red muy sensorizada con muchos datos pero tenemos que dar un paso adelante en este sentido y desde luego tenemos que profundizar nuestro conocimiento del cliente para que os hagáis una idea actualmente del viaje del cliente más allá de las encuestas que podamos hacer solo conocemos por donde valida con lo cual para nosotros sería muy valioso saber el cliente ese cliente que ha validado un sitio por donde sale e incluso que el trayecto hace dentro de nuestra red y finalmente y no menos importante todo esto tenemos que hacerlo con una gran eficiencia económica y financiera no solo por los tiempos que nos ha tocado vivir que de hecho diría que prácticamente estamos desde el 2007 2008 con grandes restricciones sino porque somos una empresa pública y la gestión eficiente de nuestros presupuestos redunda en el beneficio de todos quiero el reto del cliente poner el cliente en el centro yo creo que también es un gran es el reto principal para nosotros no solo conocerlo sino ponerlo en el centro y fijaos que quizás de puertas afuera el metro en los años 40 y el metro en el año 2005 era algo parecido cada vez más luminoso cada vez más silencioso cada vez más cómodo pero al final no deja de ser algo que nos lleva de A a B pero en los últimos años ¿qué ha pasado? que vosotros las personas que utilizáis el metro nuestro transporte público tenéis acceso cada vez tenemos acceso cada vez a más tecnología y en el móvil hoy en día está todo está todo hasta las opiniones y hasta incluso la reputación de un transporte con lo cual tenemos que adaptarnos a esta evolución exponencial que estamos haciendo como clientes con lo cual la gran pregunta es en este entorno disruptivo de movilidad que os he querido o he intentado transmitir en este breve periodo de tiempo ¿cómo competimos como metro? y vuelvo a la imagen mental del meme estábamos muy 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 acomodados de alguna manera aunque nosotros siempre hemos querido mejorar y ser más guapos pero estábamos muy acomodados con nuestra pareja y resulta que ahora hay cosas mucho más atractivas y aquí os lanzo ni siquiera es una pista es quizás algo para la reflexión pensar también ponernos un poco en los pies del cliente del ciudadano a la hora en los factores a la hora de decidir qué sistema de movilidad utiliza para 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 moverse por la ciudad y su entorno que probablemente pensemos que el top está en los en los atributos racionales es decir oye pues utilizo este porque es más barato o porque es más rápido o porque es más cómodo pero yo creo que cada vez más no tenemos que tenemos que tener más en cuenta elementos emocionales como por ejemplo el placer de ir en bicicleta por la ciudad o que toque la brisa en un día de primavera y también la responsabilidad social el contaminar menos el ser sostenible el hacer ejercicio incluso estar sanos hasta aquí llega el trayecto de esta presentación que me habéis acompañado pero como todos los buenos conciertos yo no me voy sin hacer un bis y el bis es este pequeño cierre de la presentación para recordar rápidamente lo que he comentado primero es que yo creo y que estamos asistiendo al final de la hegemonía del coche de las ciudades no al final del coche pero al final de su hegemonía sí con lo cual la superficie de la ciudad será cada vez más vivible y el COVID ha acelerado este proceso con lo cual a consecuencia de ello los sistemas de movilidad de superficie serán cada vez más atractivos esto potenciado con la tecnología hará que haya una especie y repito esto es una licencia que me tomo de marketplace de movilidad urbana con lo cual en esta escenario de disrupción lo que os invitamos a que diseñéis la experiencia para seguir siendo competitivo y abajo fijaos en esta goletilla porque yo creo que es significativa es que lo que lo que os queremos pedir es que no nos hagáis propuestas orientadas al COVID ya Oscar os lo ha enseñado lo tenemos muy 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 trabajado no nos hagáis tampoco propuestas que impliquen trabajar con una con una gran infraestructura porque al final son presupuestos muy altos que la administración que están sobre nosotros sobre TMB no tampoco nos hagáis propuestas sobre tarificación o precios porque como ha comentado hemos comentado en la primera presentación esto es algo que decía la ATM y tampoco os centréis en un sistema de movilidad service porque es algo muy complejo que también requiere poner de acuerdo a muchas administraciones y que está no digo años luz pero aún está en la distancia y sí que lo que nos propongáis sea pilotable es decir que podamos hacer un piloto fácilmente testeable y ahora sí acabo definitivamente y espero que nos podáis ayudar a co-crear de manera participativa con nosotros nuestras soluciones para los próximos años muchas gracias Muchas gracias Francesc el futuro de la movilidad interesante por último seguimos con Mirka Borachok ella es la responsable de la experiencia cliente de TMP y nos va a presentar un proyecto que hemos hecho recientemente en el cual hemos testado la experiencia de nuestro cliente desde origen hasta que abandona nuestras instalaciones ¿vale? Es el proyecto del Customer Journey Map Mirka Tau Hola buenas tardes a todos gracias Jordi estoy encantadísima de estar aquí con vosotros os han hablado os han situado en TMB os han situado en Metro os han hablado también de todo lo que hemos hecho para adaptarnos a estos tiempos difíciles que estamos viviendo y nos acaban de decir y explicar cómo va a ser el futuro de la movilidad entonces yo me voy a centrar en el cliente en el cliente que es por el cual nosotros existimos entonces os voy a presentar el diagnóstico de la experiencia de los clientes en Metro saber cuáles son sus necesidades cuáles son sus expectativas para precisamente poder diseñar una experiencia que esté acorde a estas necesidades y a estas expectativas a veces nosotros hacemos cosas hacia nuestros clientes pensando que eso es lo que necesitan luego de repente no se utilizan o no se utilizan como pensábamos que se iban a utilizar y entonces cuando nos damos cuenta nos dicen bueno es que yo necesitaba otra cosa pues precisamente para que esto no nos pase y podamos ir construyendo una experiencia acorde a sus necesidades y expectativas hemos querido tener este diagnóstico de la experiencia del cliente de Metro de Barcelona entonces ¿qué hemos hecho para tener este diagnóstico? ahora hay unas metodologías dentro de experiencia de cliente pero lo básico es escuchar a los clientes es súper importante o sea nosotros podemos pensar que el cliente necesita algo pero es el propio el cliente el que nos lo tiene que decir con lo cual es fundamental escuchar a los clientes y comprender su experiencia ¿cómo lo hacemos para escucharlos? pues sencillamente a través de las encuestas encuestas que a veces son cerradas encuestas que cada vez más tienen campos abiertos precisamente para que la gente nos pueda hablar sobre su experiencia a veces sobre una misma valoración no todo el mundo opina lo mismo porque no todo el mundo ha tenido la experiencia la misma experiencia y con lo cual está muy bien saberlas todas también hacemos focus groups con clientes donde se debaten temas para saber las diferentes opiniones para saber los diferentes puntos de vista nos encanta observar ir a las estaciones movernos por ahí ver y ver lo que les está pasando ¿no? y luego un elemento fundamental que también ayuda a comprender la experiencia del cliente viene a través de lo que nos dicen los empleados que están en contacto con nuestros clientes puesto que ellos viven muchas veces la experiencia del cliente ven si el cliente le pasa algo cómo reacciona y si le estamos aportando la solución que realmente el cliente necesita entonces a través de escuchar a esos clientes y comprender su experiencia nosotros podemos identificar una serie de oportunidades de mejora y esas oportunidades de mejora lo que hacemos es traducirlas en iniciativas en proyectos algunos muy sencillos de fácil implementación y pocos recursos y otros pues que a veces son un poco más complejos que requieren más recursos humanos y económicos pero al final podemos establecer una hoja de ruta de mejora de esa experiencia los clientes nosotros tenemos un montón de clientes son universales muchos tipos diferentes de clientes pero no los podemos tratar a todos por igual o sea no todos los clientes tienen las mismas necesidades probablemente vosotros aunque podáis ser algunos de vosotros más o menos parecidos es posible que tengáis necesidades completamente diferentes entonces lo que tenemos que hacer para estudiar esa experiencia y para poder ofrecer una experiencia acorde a las necesidades es agruparlos en base a esas necesidades antiguamente segmentábamos en base a variables más sociodemográficas sexo edad estudios nivel cultural económico pero ahora los agrupamos en lo que se llama arquetipos en el lenguaje de la experiencia de cliente y los arquetipos no son otra cosa que grupos de personas que tienen unas necesidades similares entonces nosotros para conocer la experiencia de nuestros clientes hemos agrupado a todos los clientes en cinco arquetipos que pensamos que son los que nos dan una muestra más representativa de todos nuestros clientes de metros estos arquetipos sobre los que hemos trabajado son los estudiantes chicos y chicas entre 16 y 25 años que están estudiando bien sea en un colegio en una universidad en un instituto viven en el área metropolitana y son nativos digitales los heavy users que es gente entre 26 y 64 años fijaros que la franja de edad es totalmente diferente pero los hemos agrupado en el mismo arquetipo es gente que coge el metro habitualmente al menos 3-4 veces por semana porque es su medio de transporte prioritario viven y se mueven en el área metropolitana de Barcelona suelen hacer los mismos trayectos por lo que conocen bastante bien la red de metro otro arquetipo son los viajeros con hijos personas que viajan habitualmente en metro con sus hijos pero estos hijos menores de 10 años con lo cual necesitan ir acompañados siempre de los padres viven en el área metropolitana de Barcelona y suelen utilizar el metro tanto en sus desplazamientos del día a día como en los fines de semana en este grupo hemos incluido a las mujeres embarazadas o a los padres madres que puedan ir con cochecitos otro arquetipo son los turistas con unas necesidades completamente diferentes es gente que viene de fuera es gente que no conoce la ciudad suelen venir un periodo corto de tiempo y suelen coger el metro de una manera intensiva durante ese periodo corto de tiempo y luego tenemos otro grupo que son los PMR o PDF que es gente que tiene discapacidades funcionales ya sean físicas visuales y aditivas y que requieren de necesidades especiales también hemos incluido en este grupo la gente muy mayor puesto que muchas veces aunque esté bien pues quizá tiene más dificultades en la en la movilidad una vez escuchado los clientes sabemos los los arquetipos en los que los hemos dividido para poder focalizar bien en sus en sus necesidades hemos diseñado lo que se es el Customer Journey Map el Customer Journey Map no es otra cosa que lo que se llama pasillo del cliente entonces el pasillo del cliente es abarca toda la relación que tiene un cliente desde que le surge la necesidad de desplazarse hasta que llega a su destino o contacta con un servicio de atención al cliente con lo cual en nuestro caso consta de seis etapas y tiene diferentes momentos no todo el mundo pasa por las mismas etapas ni pasa por los mismos momentos y no en todos esos momentos hay las mismas interacciones pero cada persona que nos utiliza tiene una experiencia porque estará por encima cubre las expectativas o puede estar por debajo de las expectativas entonces aquí tenemos ese diagnóstico y entonces nosotros sabemos que podemos ofrecer una experiencia funcional que tenemos algunos aspectos que están muy por encima de las expectativas de nuestros clientes con lo cual chapó porque nos pueden servir de palanca pero luego también nos aparecen algunos puntos de dolor que son que si encima son momentos importantes y relevantes para el cliente hay que poner foco en ello y trabajar para mejorarlos porque significa que no hemos cubierto sus expectativas que hemos estado por debajo ¿cuáles son las conclusiones básicas de este diagnóstico de este Customer Journey Map? pues hemos visto que a lo largo de ese pasillo del cliente hay seis momentos de la verdad los momentos de la verdad de los clientes son aquellos momentos en los que las empresas lo tenemos que hacer perfecto o sea no podemos estropearlo porque significa que es donde el cliente tiene puestas todas sus expectativas y si fallamos puede ser que no vuelvan puede ser que no lleguemos a fidelizarlos o que no nos recomienden con lo cual tenemos que tenemos que poder detectar muy bien cuáles son esos momentos de la verdad para saberlos y intentar que las expectativas siempre estén por encima en nuestro caso son seis momentos de la verdad me dirijo a la parada y accedo a la boca de metro y entro en la estación valoro las diferentes opciones de billetes para elegir el que más me conviene contacto con TMB a través de la interfonía y o del personal que está en la estación porque he tenido un problema en la propia estación consulto las pantallas el tiempo de espera para el tren y escucho por megafonía si hay algún tipo de incidencia me desplazo en el propio metro o luego me dirijo a otra parada de medio o a otra parada de metro o medio de transporte para hacer el transborde transbordo y llegar a mi destino final estos son los seis momentos claves los seis momentos de la verdad para nuestros clientes entonces en base a haberlos escuchado nosotros sabemos cuáles son los aspectos que ellos valoran más y menos y qué es lo que nos han dicho pues que el funcionamiento de nuestro servicio a nivel general la información que estamos ofreciendo y la señalización es de lo mejor es lo que mejor nos valoran los clientes eso no significa que no tengamos que mejorar pero hoy por hoy pues lo estamos haciendo bien los elementos peor valorados son las zonas comerciales tener que esperar a un agente por problemas en la estación y contactar con TMB a través de medios no presenciales y luego lo que nos dice sobre todo un colectivo uno de estos arquetipos es que aunque tenemos el metro adaptado todavía tenemos mucho recorrido de mejora para asegurar la accesibilidad total de la red de metro bueno pues esto ya sabemos ya tenemos una información relevante que nos han dicho los clientes pero claro por dónde focalizamos en experiencia de cliente hay una serie de indicadores que nos ayudan a medir si vamos bien o dónde hay que mejorar uno de ellos el más importante y conocido es el NPS es el Net Promoted Score y es un indicador que sale de la respuesta a una pregunta tan sencilla como la que te podrían preguntar valóreme usted del 0 al 10 si recomienda el servicio de metro a sus familiares o amigos cuando alguien recomienda algo a sus familiares o amigos es que realmente está muy convencido no sólo está satisfecho sino que hay algo en la experiencia que le está produciendo aquel servicio que realmente le engancha y le motiva a recomendarlo nosotros podemos estar satisfechos con un producto pero si me si preguntan te lo me lo recomiendas puedes decir sí o no la recomendación es un indicador muy exigente entonces significa que tienes prescriptores con lo cual te garantizas un crecimiento entonces de todas estas cosas que hemos dicho que el cliente nos valoraba hay una serie de atributos que de alguna manera también se relacionan tenemos que ver cómo se relacionan con este indicador cuáles son los que son realmente relevantes para nuestros clientes y que van a hacer que estos indicadores mejoren que su experiencia realmente mejore entonces hemos podido saber que la comodidad en la estación la información por megafonía la seguridad y la accesibilidad son los aspectos que tienen mayor impacto en la recomendación del cliente la limpieza y el mantenimiento de las estaciones junto con la atención de los agentes de estación son los puntos más críticos o sea no solo tienen mucho impacto sino que encima hay que hacerlo muy bien porque realmente es muy crítico pueden dejar de venir los puntos TMB que son los puntos de atención al cliente junto con la interfonía SOS y las zonas comerciales son los aspectos con menor impacto en la recomendación del cliente son relevantes lo tenemos que hacer bien pero a la hora de mejorar la experiencia quizá no lo vamos a mejorar tanto por ahí como por otros aspectos que hemos dicho que eran un poco más relevantes la facilidad de uso de las máquinas distribuidoras donde compran la gente los billetes la variedad de títulos disponibles y la señalización son los atributos que presentan una medida de satisfacción más alta de los clientes y luego el precio de los títulos y la temperatura en el andén y la estación son puntos a mejorar entonces sabiendo todos esos atributos cómo los valoran si los valoran más o menos y cuáles de alguna manera van a revertir mucho más en esos indicadores que nos dan como resultado una mejora de la experiencia nosotros a partir de ahí vemos que tenemos una serie de líneas en las que trabajar en las que podemos poner el foco porque son las más relevantes los ámbitos en el que el cliente considera que deberíamos poner el foco es el nuevo sistema de títulos en tener más información a tiempo real en mejorar el mantenimiento y la limpieza de estaciones y en mejorar la sensación de seguridad otras acciones que nos demandan los clientes son hacer todas las estaciones accesibles y reconvertir el club yo también el club yo también ya os han mencionado antes michael que es un club que tenemos relacional donde tú te haces miembro y aparte de tener una serie de servicios que te ofrece TMB tienes la posibilidad de ganar puntos participar en sorteo y una serie de beneficios que no lo tienen pues las personas que no pertenecen a este club y luego por otro lado sabemos que los estudiantes y las personas con discapacidades funcionales bueno pues les gustaría que se mejorara el entretenimiento en metro tanto en los trenes como en las andenes y también ampliar las funcionalidades del app os he hablado del servicio en general porque la verdad es que la experiencia del cliente aunque el pasillo es muy amplio está muy focalizada en lo que es desde que llega a una estación hasta que sale como lo habéis visto pero también tenemos una serie de elementos que son parte de esa experiencia del cliente porque nos ayudan a estar en contacto con ellos nos ayudan a tener esa relación que al final acaba haciendo que los clientes contacten con nosotros como son nuestra aplicación y el club Jet&B entonces un par de pinceladas simplemente para que las tenéis en cuenta por si os son de utilidad es que la aplicación de TMB y el Jet&B son áreas que podrían impulsar una mejor experiencia en el cliente luego tanto la aplicación como el club Jet&B en cambio tienen un grado bajo de recomendación de los clientes la gente que lo utiliza por algo pues no le acaba de ver el qué con lo cual pues no lo recomiendan la aplicación de hecho es conocida entre los usuarios de metro pero poco utilizada para viajar en este medio de transporte o sea que quizá aquí se pueden aportar cosas hay un gran desconocimiento sobre el programa de los beneficios que ofrecen y las mejoras más votadas para añadirse en la aplicación son poderse personalizar la página de inicio y tener un navegador en ruta para añadir de los beneficios que ofrecen en el mercado y el sector de los beneficios que ofrecen en la aplicación y el sector en la aplicación de los beneficios